Para olvidarme de ti Teneré lista la corona para cuando en mí te muera Para mi tristeza violeta azul, claverina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya te han florecido irá lejos tu recuerdo De la flor de la amapola seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila Para mi tristeza violeta azul, claverina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón Jogordo de toronjil cuando me aumente las penas Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me acaso yo me acento antes que tú te arrepientas Me heredarás estas flores, ven a curarte con ellas Para mi tristeza violeta azul, claverina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón